La situación, Heidi, que se vive en el hospital Roosevelt trae una serie de consecuencias. Por supuesto, y como hace ocho días, bueno, usted ya reconoce qué fue lo que pasó, luego se cerró la atención en el área de consulta externa, se abrió nueva cuenta, esto es para recapitular lo que ha sucedido, se abrió de nueva cuenta, pero el mismo lunes se volvió a cerrar esta consulta externa para los guatemaltecos. Se conoce también que es por la poca seguridad que no hay, exactamente. Pero también entonces lo que sucede es que el Ministerio de Salud obviamente toma medidas para que las personas no se queden sin atención. Y precisamente por ello hace la sugerencia a la población en general que utilicen también los servicios de los centros de salud. Precisamente para hablarnos de este tema, nuestro equipo está en investigación y ahí se encuentra nuestro compañero, el periodista José Martínez, quien tiene todos los datos. Vamos contigo, José. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en lo que contactamos a José Martínez, vea usted este recuadro que ofrecemos a usted en pantalla. Salud más cerca de su casa es lo que dice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Si usted asiste al Hospital Roosevelt, también puede ir a sus consultas a centros de salud que le queden más cerca. Está el primero, Gadiel, en la zona 11, en la sexta avenida 11-40 de la zona 11, Colonia del Progreso. Esto queda atrás exactamente de este Hospital Roosevelt. También hay un centro de salud, si usted está ubicado en la primero de julio, la dirección es la sexta avenida 13-76, zona 5 de Misco. En Villa Canales está ubicado en la segunda avenida, ese centro de salud, segunda avenida 2-65, ve en la zona 1 de Villa Canales. En la Betania, avenida Tecún, Uman 24-02, Colonia Betania, zona 7. Heidi, hay que tomar en cuenta que todos estos centros de salud cuentan con una gran cantidad de servicios disponibles a la población. Exactamente, medicina general, gineco, obstetricia, pediatría, traumatología, psicología y otros servicios. Hay que tomar en cuenta que, ¿te recuerdas la mayoría de personas que fueron entrevistadas ayer? Bueno, mujeres en estado de gestación o familiares de estas hermosas mujeres que lamentablemente en este momento no han podido atender esta atención médica necesaria, a punto de dar a luz muchas y, bueno, incluso muchas ya tenían como citas agendadas en el hospital, pero pues que lamentablemente no pudieron ser atendidas. Bueno, y precisamente por ello tenemos más puntos para que usted pueda ubicarse. También recuerde que el centro de salud hay en las distintas áreas y en las distintas colonias. Vamos a la zona 1, en la décima avenida 14-00, también en la zona 1 hay un centro de salud. En Palencia, la segunda calle 3-14 en Aguatibia. En El Amparo, 38 calle 31-89, Colonia El Amparo 2. Y en El Paraíso, zona 18, 11 calle 25 avenida, Colonia Paraíso, zona 18, como mencionábamos. Estos son los centros de salud que puedan estar más cercanos a su vivienda para evitar llegar al Hospital Roosevelt en lo que se solventa la situación y que, bueno, ya de forma permanente pues sigan atendiendo. Recordemos que en el interior de la República, en las distintas localidades, también se encuentran centros de salud que le brindan estos servicios, como mencionábamos anteriormente, Medicina General, Ginecobstetricia, Pediatría, Heidi. Traumatología, Psicología y Nutrición son los servicios con los que cuentan estos centros de salud. Conozca usted entonces las direcciones que hemos mencionado para que de alguna forma usted asista y se evite llegar al Hospital Roosevelt en donde todavía no hay atención.